Todo lo que impara, todo lo que impara gracias en el corazón Tenemos un nuevo atractizo, atractizo Vamos, vamos Vale, se va, se va, se va, se va, aquí va, aquí va Y hoy que mis ojos te ven, si ya me contento Tanto tiempo te busqué, me ha sido tu nombre Gracias a ti Y todo el tiempo, palma, palma, palma Y quiero saber si aún hay esos beños morrerán los dos para el camino Y quiero saber si Dios no es amor, no es amor Si aún lo llevas adentro, si aún lo llevas adentro Y en fin de siempre estás, y no te puedo olvidar Con que estar de la cabeza, me voy a sorprender Y con que estar de la cabeza, me voy a sorprender A mihl populations, me voy a sorprender Y en fin de siempre estás, y no te puedo olvidar Y en fin de siempre estás, y no te puedo olvidar Di en fin de siempre estás, y no te puedo evitar Y hacemos palma, 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 palma La luna de la ciudad es la fortuna Y quiero más comunico veo esta soltura Y nos huyó de nuevo Y nos huyó de nuevo Y vive, vive, este mundo que llevo dentro Vive, vive, porque siempre he sido nuestro Vive, vive, este mundo que llevo dentro Vive, vive, porque siempre he sido nuestro Nunca es tarde para empezar Mi amor, yo te quiero Y el que me creciendo está